Ingresar a los tribunales de justicia en horas de la tarde es un tormento para los usuarios. Aquí las condiciones del tiempo son difíciles para las personas que llegan a realizar algún trámite, principalmente a la una de la tarde cuando los tribunales abren sus puertas tras el receso del almuerzo. Las largas filas que se forman en este sector obligan a los ciudadanos a tener que esperar bajo el fuerte sol de Pérez Celedón, sin una sombra donde protegerse de los rayos ultravioleta. Es por eso que el ciudadano William Fonseca acudió a los tribunales a recolectar firmas para hacer la solicitud a los administradores del inmueble para que se coloque un techo. Él afirma que el sol en este sitio es insoportable para jóvenes, adultos y niños. Sí, con esa fue la intención, la intención es decirle a la oficina administrativa de los tribunales de aquí a ver que, bueno ahí les deje las sugerencias de que no solamente yo, hay varios usuarios, también que van continuamente todos los días, como personas mayores que me topé ayer, que firmaron también, me dicen no, al rato hubieran presentado esto, pero aquí, estar aquí afuera es insoportable. Soportable en el sentido de que hay que hacer fila, largas filas, mientras que lo acomodan a uno, lo revisan a uno, luego, gente, adultos mayores, hay que darle su prioridad también, gente con capacidad hay que darle su espacio también, y yo lo que pretendo además que la oficina administrativa nos brinda un espacio o que nos coloque un techo, es un tiempo prudencial, porque a todos los usuarios que nos vamos a ir todos los días, a partir de la una de la tarde en adelante, de una a cuatro y media, o cuanto que cierren, el sol es insoportable. La posición de William la respaldan los ciudadanos que deben llegar a hacer trámites a los tribunales. Todos concuerdan en la necesidad de contar con un espacio para protegerse del sol y de la inminente lluvia que llegará en la época lluviosa. Sí, sería bueno porque así no lleva tanto sol uno y también si está lloviendo, para no mojarse. Hoy es que está un poco nublado, pero imagino que aquí cuando pega el sol de verdad es complicado, ¿verdad? Sí, totalmente caliente, se pone esta vara. A mí me parece que está buenísima y yo casi no vengo a estos lugares, pero hay mucha gente casi todo el tiempo, entonces yo pienso que sí es bueno lo que está haciendo. Hoy digamos que es un poco benevolente el clima, nublado y con viento, pero generalmente no es así aquí en Pérez de León, ¿verdad? Siempre es caliente estos lugares de aquí, entonces yo pienso que lo que están haciendo es una buena cosa para todos los que vienen aquí casi la mayoría de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, es bueno que hagan eso, claro que sí. Se viene muy frecuentemente aquí, ¿no? No, no, muy poco vengo, pero es bueno. Aquí vemos incluso señoras con niños y todo, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro. Consultada al respecto, la administradora de los tribunales de justicia de Pérez Ceredón, Wendy Beita, dijo que este proyecto ya está contemplado en el plan de construcciones para el próximo año, con una inversión de 20 millones de colones. Como parte del proceso de formulación presupuestaria que nosotros hacemos, porque nosotros lo hacemos a dos años, ¿verdad? Siempre nos piden un requerimiento en diferentes áreas, por ejemplo en construcciones, en lo que es informática, en vehículos y demás. Además, propiamente en el área de construcciones nosotros agregamos ese proyecto dentro de otra lista de 30 proyectos o más que tenemos para el circuito. Se llama así proyecto de construcción de área de espera en la entrada principal del edificio de los tribunales de justicia de Pérez Ceredón. El costo aproximado al proyecto es de 20 millones de colones y nosotros como justificación indicamos que lo que se pretende es construir una zona o área de espera para que la persona usuaria se resguarde de la lluvia, del sol, los adultos mayores que llegan a tener que ingresar al edificio, que si bien es cierto se les da prioridad para el ingreso, no tienen a dónde sentarse. Al tratarse de una institución pública, este proyecto no depende del propio tribunal, sino que debe ser aprobado por los diputados dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia para el 2017. En caso de no ser así, se tendría que postergar su realización mediante una nueva petición para el 2018. Esto es un proyecto que nosotros incluimos dentro del presupuesto institucional, ¿verdad? Pero que pasa primero por una serie de valoraciones a nivel interno. A nivel interno, pues el proyecto está, por decirlo así, pasa como por cuatro etapas. En la primera etapa ya está en una opción importante que para nosotros es como luz verde, ¿verdad? En ese aspecto. Pero digamos, ¿de qué pretende ahora? De que esto va a la Asamblea Legislativa y tiene que aprobarse por medio de ellos. ¿Qué repercute en la Asamblea Legislativa para las aprobaciones de los presupuestos a nivel nacional? Bueno, la situación financiera del país, tiene que refrendar por el Ministerio de Hacienda, tienen que verse o alabrarse criterios que tiene el Poder Judicial. Los diputados brindan ese informe a finales de año, una vez que se analicen las situaciones económicas de cada ministerio, así como del país. Es en ese momento cuando se decidirá si se aprueban los presupuestos o se hacen recortes.